El próximo 29 de marzo se realizará en Bogotá la segunda edición del Summit Antipiratería y Contenido bajo el lema La protección de la propiedad intelectual en el entorno digital y de la televisión de pago. El foco en esta nueva edición estará puesto en el análisis del marco regulatorio vigente de Colombia y se debatirá sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital desde una perspectiva integradora, atendiendo la problemática del robo de señales, el subreportaje, el IPTV ilegal y la piratería por internet. El objetivo de esta nueva edición será dar cuenta de las nuevas formas de piratería que afectan al sector y que representan el gran desafío para la industria, las autoridades y entes reguladores. Una modelidad que no tiene fronteras y que genera pérdidas millonarias a gobiernos y titulares de los derechos de propiedad intelectual. El Summit Antipiratería y Contenido 2017 tendrá lugar en el Hotel Hilton de Bogotá y contará con destacados paneles de operadores, programadores y autoridades de las principales ciudades de Iberoamérica. El Tour 2017 seguirá luego por Argentina, Brasil, México, Perú y Guatemala.